En la vez que cambiemos algo, porque ella no es el que está haciendo nada, no es el que va a haber. Pero no sé, porque siento yo que vaya a querer que el mismo día de su familia. Pero yo, es que vamos a tener que hacer esta fecha, terminar con una gran situación para que no sepan ellos y sepan. Como es que, yo creo que es una buena fecha, y no cambien. Gracias. 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 Gracias.